Estamos de vuelta, listos para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Nos acompaña el ingeniero Elvio Grilli, que es el director de obras municipales de Guaymallén. Bienvenido, Elvio. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Un placer. Gracias por venir. Bueno, un gusto tenerte por aquí. Elvio se ha acercado aquí al programa para contarnos cómo van las obras en las escuelas del departamento. Un tema que nos parece fundamental, sin dudas, para que todos los chicos vayan a estudiar en condiciones óptimas, ¿no? Tener el aula en condiciones, todas las instalaciones del colegio, de la mejor manera posible, ¿no? Sí. No es fácil, es difícil. ¿Cuántas escuelas hay en el departamento? En el departamento hay 140 edificios. Instituciones hay más porque por ahí se comparten. Pero 140 edificios en Guaymallén es el 12% de los edificios que hay en la provincia. Es el departamento que más edificios de educación tiene, dado que tiene también más población. Un departamento muy grande, claro. ¿Y en qué condiciones habían encontrado los colegios? ¿Qué relevamiento tuvieron que hacer para decir, bueno, manos a la obra? No, no, es un convenio, una ayuda que le damos a la provincia desde los municipios. Y bueno, también sale en una ley provincial, la ley provincial de presupuesto, donde el 30% de los fondos coparticipables que se reparten en los municipios tiene que ir destinado a educación. Dentro de la educación nosotros invertimos en edificios propios para jardincitos, los cuales ya llevamos, estamos empezando el séptimo. Muy bien. Ya hay totalmente terminados cinco y en ejecución uno. Y después, ahora también estamos colaborando con el mantenimiento de los edificios educacionales de la provincia. Y dentro de este mantenimiento, principalmente, los trabajos que hacemos nosotros desde el municipio como aporte son los trabajos en los sanitarios. En los baños, principalmente, es donde más, a ver, alguna vez yo trabajé en la infraestructura de la provincia, en edificios justos educacionales. Así que bueno, por eso me dieron esta tarea a mí también desde el municipio. Así que estamos muy coordinados. Yo conozco al equipo, entonces coordinamos mucho con ellos para que no vayamos a solucionar el mismo problema con dos empresas distintas. Entonces bueno, vamos coordinando con los inspectores que tiene la provincia y nosotros nos encargamos de una parte, ellos de otra. Y todo lo que es los reclamos, todo va a través de la provincia, ¿no es cierto? No recibimos reclamos nosotros directamente para tener todo más ordenado. Y de estos 140 establecimientos, ¿la mayoría necesitaba refacciones? ¿Todos necesitaban acondicionamiento? A ver, dado que yo he trabajado ahí, sé como un poco las estadísticas y cómo viene la mano. Siempre hay que estar reparando escuelas. No solamente por el uso, que tenemos más de en promedio 500 alumnos por escuela, en uso permanente, el uso propio. Y también hay un 34% de daños que son evitables, es por la cultura. ¿No? El vandalismo y también el vandalismo externo. Este, las escuelas reciben a veces muchos robos o muchos daños de piedras y cosas desde el exterior. Entonces el 34% de todos los daños que se ocurren en edificios escolares serían evitables. Con más concientización, cultura, ¿cierto? Y después está el uso propio, el uso propio que requiere mantenimiento permanente. Así que bueno. Bien. Principalmente entonces la tarea estaba enfocada en lo sanitario. Sí, nosotros estamos trabajando dentro de las 140 escuelas que tiene edificios que tiene Guayemayén, de las 1200 aproximadamente que tiene la provincia, nosotros estamos en 19 edificios trabajando, colaborando con la provincia. La provincia también está haciendo su trabajo de mantenimiento. Perfecto. Pero esto es permanente, esto no se termina nunca, dado el uso, ¿no es cierto? Sin dudas. ¿Y en qué otro área, por ejemplo, han tenido que poner ahí un poquito de manos a la obra más allá de lo sanitario? ¿Con qué les tocó? Mirá, nosotros ya veníamos trabajando, nosotros en 104 escuelas, de las 140 en 104, ya hemos intervenido en la parte exterior, la parte que corresponde más, digamos, al municipio, en la jurisdicción. En lo que es veredas, acceso, las esquinas, las rampas, cuando los chicos llegan a la escuela o se van, las paradas de los micros. Entonces hemos hecho un estudio que lo habíamos hecho previo a este convenio, donde ya estamos trabajando también adentro de la escuela, colaborando. En la parte externa de la escuela nosotros ya estábamos trabajando, hemos recibido algunos reconocimientos a nivel latinoamericano también en ese aspecto, de seguridad de los alumnos, que hay una fundación en Centroamérica sobre este tema. Ya se han hecho exposiciones y todo, y nosotros ya en más de 100 escuelas, nosotros ya habíamos visto la accesibilidad del alumno a la escuela, ¿cierto? Porque muchas veces ahí había escuelas, ¿no es cierto?, que no tenían veredas o que las cunetas estaban mal, por lo tanto se desbordaban y había, bueno, charcos y esas cosas. Y después la accesibilidad para discapacitados. Perfecto. Y en cuanto a los establecimientos privados, imagino que eso debe correr por parte de la institución, lo que tiene que ver con mantenerlo en condiciones, pero ustedes también, imagino, harán un relevamiento de ver que todo esté en óptimas condiciones, ¿no?, para que los chicos puedan asistir a estudiar allí también. ¿Cómo funcionan de manera...? El tema de los establecimientos privados, principalmente lo puede llegar a ver, hay un área en la provincia que se dedica a los establecimientos privados dentro de la Dirección General de Escuela, nosotros no estamos interviniendo en este momento en eso, nosotros estamos ayudando a la provincia de los edificios públicos. Pero el municipio en obras privadas, sí, de alguna manera, verifica el Estado, pero cuando presentan el edificio, ¿no es cierto?, que tenga las condiciones para alojar esa cantidad. De gente, solamente eso es lo que hace la municipalidad. Claro, nos excede a ustedes como municipios. Claro, a no ser que haya una denuncia de un riesgo, eso también involucra al municipio, en lo que es el área de obras privadas, como un edificio de aglomeración de personas, hasta ahí llegamos en lo que es el poder de policía, pero no colaboramos en el mantenimiento, nosotros eso ya, cada edificio dentro de sus cuotas, ¿no es cierto?, tiene un porcentaje que destina al mantenimiento de los edificios privados. Nosotros estamos en los edificios públicos. Me imagino que debe ser una inversión significativa la que llevan hasta el momento, ¿no? Como tengo, sí, nosotros ya llevamos 90 millones en movimiento, porque 60 millones son obras que ya están avanzadas en un 80%, tenemos tres licitaciones de 30 millones hoy, para el 2020, una recién empieza de 30 millones y dos están terminando. Bien. Para el año próximo ya tenemos los pliegos, estamos a punto de alargar las licitaciones, estamos por alargar dos licitaciones de 50 millones. ¿Para qué tipo de obras? Todas de mantenimiento, principalmente de sanitarios, ahí vemos las imágenes, algunos sí le hemos cambiado los techos, hemos colaborado con el tema de los contrapisos, las fachadas, pero todos son reclamos que vienen a través de la provincia, o sea, la directora se reclama en la provincia, la provincia lo evalúa y una de la parte de la solución de esta necesidad la abordamos nosotros en conjunto con la provincia. Pero bueno, hemos hecho una inversión ya importante de 90 millones y para el año próximo de 100 millones ya tenemos listo para sacar. Muy bueno, espectacular, es muy bonito saber que desde la comuna se priorice tener las escuelas en óptimas condiciones, porque qué mejor para los chicos tener que ir a estudiar y encontrar el aula bien bonita, bien cómoda para poder hacer la tarea, a la hora de ir al baño también que todo esté súper, súper higiénico, acondicionado, así que es una gran noticia que queríamos compartir con ustedes, que Guaymallén se pone las pilas con lo que tiene que ver con la educación y con que las escuelas estén bien bonitas, bien acondicionadas, para que los chicos tengan un lugar espectacular para estudiar. Elvio, te agradecemos muchísimo. Gracias por venir. Ha sido un placer. Bueno, muy bien, gracias. Gracias.